Hace casi un año, realicé un vídeo con un dron de la marca Cero, el X1. Era un dron blanco muy chiquitito que me maravilló la comodidad de poder grabar en mis rutas de una manera muy simple, sin tener que montar el dron, el mando, conectar una cantidad de inconvenientes que tiene un dron normal, que el X1 solucionó. Os dije en ese vídeo que ojalá en un futuro hicieran un dron igual, pero con una calidad de imagen parecida a un dron superior. Hoy os lo presento. Aquí lo tengo. Es el X1 Pro. Vais a encontrar el Pro y luego hay una versión muy parecida a esta que se llama el Pro Max. Lo que se diferencia únicamente va a ser en características que a lo mejor no son necesarias para vosotros, como puede ser que un grave no choca o que tenga HLG 10 bit, que es una especie de modelo HDR en el cual hay que editar para obtener una imagen que a veces puede ser mejor. Por lo demás es bastante similar. Os lo describo muy rapidito. El dron ha subido un poquito de peso con la batería añadida de unos 135-140 gramos, creo que a unos 180, os lo pongo en pantalla, o 190 gramos. Sigue siendo muy ligero. Primer requisito, obviamente, para mí. Segundo, aunque lo veáis muy chiquitito, es un pelín más grande que el X1 normal, porque han tenido que meter más tecnología, un sensor más grande, un procesador más grande, etcétera, etcétera. Pero aún así sigue siendo muy compacto, muy compacto, incluso para un bolsillo, como veis, en un momento dado para meterlo en la mochila o meterlo en un montón de lugares. Según la versión que compré es con una funda o con otra, viene con una funda súper resistente y súper fuerte, que para transporte puede ser interesante, pero optaría para, ya que lo que quieres es un dron ligero, optaría por una cosa más ligera. El X1 normal no tenía pantalla. Esta la tiene. Si presionas una vez, te sale el nivel de batería. Si mantienes pulsado tres segundos, enciende. Ahí arranca. Te está diciendo, pues, en este momento estás en follow. Bueno, el dron se abre y se cierra exactamente igual que el X1, con la ventaja que tenemos la pantalla que nos indica en el modo que está, y además dentro del modo, si está lejos, alto o bajo, etcétera. Todo esto es configurable desde el móvil. Conectamos sin ningún problema. Además, en esta ocasión también se incluye un beacon o un mando muy chiquitito que próximamente tendrá unos updates y será bastante genial porque te permite, además de manejar el dron, ver lo que está viendo el dron, te permite hacer seguimiento al beacon de una manera precisa e incluso se le permite añadir unos mandos para que tengas un mando completo e incluso acoplar tu móvil. Voy a enseñaros muy rápido los modos porque es bastante sencillo. Modo hover básico, el dron se va a poner a esta altura y va a permanecer ahí. Te va a hacer tracking, pero no va a hacer nada más. Damos el botón, nos avisa que va a despegar, va a encender la luz roja y ya está. Yo me giro para un lado, se gira el dron. Muy sencillito, está grabando mientras esté en este modo. Es muy sencillo porque podéis configurar cada modo como queráis, tiempo ilimitado, tiempo limitado, los segundos que queréis que grabe, si queréis que vaya más lejos, menos lejos, todo es configurable. Siguiente modo, zoom out, lo tengo puesto a 6 metros. Me avisa cuánto. Y ahora hace su segundo movimiento que es venir hacia mí. Como veis, el dron sin mando funciona perfectamente. El follow, como veis en las imágenes, no os voy a hacer perder mucho el tiempo, me sigue perfectamente. Es el modo que yo más he estado utilizando, ya que normalmente, para grabarme a mí mismo, es uno de los más útiles. El orbit. Vamos a hacer una órbita aquí, donde estamos grabando, para que veáis. Y empieza a grabar y va a hacer toda una órbita. Ahora lo vais a ver por detrás mía. Sigue maravillándome de este dron es la simplicidad y cómo lo han acotado para que sea de una manera muy efectiva, no te dé problemas, no necesites disponer de nada más. Ahora vamos a hacer un bird's eye, que es un zoom hacia arriba, vertical, y nos va a grabar hacia abajo. Como habéis visto, en todos, todos los modos, ha vuelto a mí sin ningún tipo de problema. Todo esto, lo que nos ahorra, al final, es el tener que conectarlo al mando, en llevar un mando y hacer las cosas complicadas. Bueno, pero vamos a lo importante, lo importante, al menos para mí. ¿Han mejorado la imagen? A ver, han añadido un sensor nuevo. Un sensor, es un sensor bastante amplio, para un pequeño dron. Nuevo procesador. La imagen se ha subido a 4K, incluso 4K 60. Con lo cual, conseguimos una imagen bastante decente, aunque no llega, como me gustaría, a los 100 Mbps que nos pueden proporcionar otras cámaras. La imagen, obviamente, ha mejorado, pero creo que hay espacio para mejorarla un poco más. Cualquier duda, dejadme en los comentarios, os pongo el link a los dos modelos, a los accesorios, a todo, y si tengo alguna oferta o algo, también os la incluyo. Que nos vemos en el próximo vídeo.